... ... ...está para expresarme, a mí normalmente me preguntan de qué queremos hablar, de... ...sin problema... ...o sea, creo que esto no pasa en otros medios donde hay una línea editorial... ...creo que está bien, a ver si la gente puede hablar y sobre todo que... ...que se vea el sentir real que hay en la calle.